Vale, vamos a echarle un ojo a los primeros ejemplos en Activity Separadas, os comento un poco este proyecto y luego pues lo que nos dé, si te añadimos más cosas, o hacemos uno desde cero también para que se vea. Que lo llamé aquí no un app por el tema de lo llamé sin navegación, esto va a ser relevante porque estoy empezando a preparar ya los mismos ejemplos, estoy empezando a preparar una cosa más detallada de ejemplos pero ya con navegación, que la cosa cambia, porque aquí, para que el salto no sea tan grande lo estamos haciendo que cada ejemplo está en un Activity, vale, voy a hacer un New Project aquí de este repositorio y vamos a echarle un ojo, pero lo estoy haciendo eso, cada ejemplo en un Activity para que el choque no sea tan grande no es lo normal, que vaya quedando eso, que quede claro lo que habíamos hablado hay formas de navegar entre pantallas y ya no vamos a usar un Activity por pantalla eso ya hace tiempo que no se hace así y lo que se recomienda es que haya una única Activity por aplicación en general, vale, mientras esto carga y luego comentaba que acabo de cargar aquí la última versión de apuntes aquí voy metiendo ejemplos también nuevos de las cosas que van surgiendo en los apuntes de Kotlin lo que voy a, ya comenté que también me preguntaron fue en el foro, no fue un mensaje privado me preguntó un chico que es lo que entraba en el primer trimestre para por donde... no fue... si, lo pregunto de al foro, si, no? no, tiene el foro, por el tema... no, esto no, eh, distante si, a eso voy, que ya pensaba comentarlo, iré detallando un poco más... si, que había dicho que no lo comentaría a... esto, no? Pablo, si... eh, nada, comenté que... bueno, un poquito como estamos aquí, pero lo importante... ta, 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 hoja de rutos nacional de compost pues concretaré más sobre el examen del primer trimestre en un par de semanas pero lo principal será... a ver, ya voy diciendo lo importante, que nos quedamos claros igual podría haber detallado más mi idea y yo creo que por la fecha en la que estamos... y este examen era el... bien, recuerda ahora... eh... exclusivamente de interfaces estáticas con Compose me reservo la posibilidad de decidir meter alguna cosa de Kotlin dándote ya una interfaz ya hecha, ya sea... bueno... que sería más esa parte, digamos, rellena del hueco, no? de la parte de lógica, algo de... de Kotlin sencillo de eventos sobre botones lo que vimos en la línea del ejemplo de eventos entonces, podría ser eso por un lado y lo otro va a ser Compose importante que no creo que haya estado o sea, una calculadora funciona sabiendo que es lo que has metido previamente se suma, va modificando hay un sitio donde se almacenan esas variables eso con Compose es problemático y eso vamos a tener que pararnos a ver cómo se maneja el estado en Compose entonces, por ahora va a ser aprender a colocar cosas hacer... voy a pedir un interfaz ideas que tengo a día de hoy para quien esté viendo esto y tal eh... por ejemplo, pues partiendo de este... de esto, ya que... debería haber cargado ya lo que pasa es que lo de abrir dos ides en este ordenador ha sido mala idea voy a tener que cerrar ahí bueno, ahí hice una pausa eh... decía da igual, luego lo vemos en los ejemplos que hay aquí ahora lo vemos en un rato eh... estoy moviéndome con columnas, filas y tal paddings en el modificador a lo mejor un... ahora, si tuviera que poner el examen eh... bueno, ahora no quizás en unos días la línea irá por lo que hemos visto y lo que he pedido hoy que haré algún ejemplo o sea... ¿como? ¿como? ¿y si lo ponéis ahora yo te lo hago con folio? jaja, no hombre, no quiero decir, ahora no quiero decir partiendo de lo que tengo lo que está en perspectiva por ahora si no cambien las cosas que aún hay tiempo a ver por dónde evolucionamos eh... la idea será una variación de estos ejemplos rollo, que te estoy... te voy a pedir un... un padding de una manera con unos colores que dentro haya elementos ya sean filas o en columnas algo que haya que hacer con boxes jugando con boxes tal eh... box... box, column, row textos y botones es lo que hemos visto eh... bueno, es lo que están los ejemplos vamos a ver eso estos días cuando pide una calculadora va en esa línea hay este enlazo con lo que te estaba comentando hace un momento si es que creo que voy a cerrar los apuntes eh... a ver... una pausa comento rápido lo de Kotlin que esto era simplemente para deciros que está ahí que si alguien le quiere echar un ojo en la línea de lo que me habías preguntado Salatiel igual que había añadido este subdividí también quité de clases la parte de properties y creé un subpaquete vale... creé un persona java para jugar con él lo que hice fue copiar este código a Kotlin y ver como lo autoconverte vale... para que me generara un setter implícito de una propiedad porque lo estuve comentando un poco en clase y esto es una movida porque... es interesante analizar este person java si alguien tiene dudas esto lo hablamos por el foro porque esto es en parte repaso hay que tener claro que no siempre hay que crear un constructor get367 automáticamente de todo hay que ver que va en el constructor que no si le echáis un ojo a esto deberíais daros cuenta de que persona java una persona en principio su edad nunca debería ser un int que no esté en el constructor o sea si le vas a poner una edad y que además sea de tipo int debería estar en el constructor porque debería tener siempre una edad porque si no corro el riesgo de crear una persona con nombre con este constructor y que int se inicialice automáticamente la edad a cero otra posible solución sería que esto fuera un integer para que por defecto sea nul la clase envoltorio la clase wrapper y no el tipo primitivo los tipos primitivos no pueden ser nul lo más normal es que esté en el constructor ¿qué pasa? si lo metes en el constructor tienes el problema aquí tengo un setter donde comprueba que la edad sea mayor que cero vale para ejemplificar la utilidad de un setter es un ejemplo que les puse a los de primero entonces la historia ¿cuál es? cuando pasas esto a Kotlin si metes la edad en el constructor este setter te deja un set de edad o sea te deja un set de propiedad no utiliza el set implícito del backing field y aquí se complica la historia que habíamos visto entonces ¿por qué hace eso? porque la anotación de algo que metes aquí no hay una forma de ponerle un setter el mismo problema que habíamos visto no le puedes poner un setter a algo que defines en el constructor primario y a mí esto no me gusta nada me parece bastante inconsistente si probáis a hacer estos cambios que estoy comentando ahora quedan ahí grabados o sea coger este persona java que esto sea un integer o más lógico que esto sea en el constructor vamos arreglar esta persona java este clase para que tenga sentido si alguien tiene dudas sobre cómo se haría y quiere ponerse con ello podemos abrir un hilo técnico simplemente para repasar java de cómo se diseña una clase cuándo tiene que haber constructor cuándo se entre si eso lo puedo explicar fácil por escrito o grabo otro día un vídeo específico de eso pero eso es un tema si hacéis las variantes de esto y las convertís automáticamente a Kotlin podéis ver toda esa historia de cómo los convierte y ahí yo veo inconsistencias ahí es donde Kotlin la parte de oriental a objetos insisto es la que no me convence tanto el resto Kotlin a mí me ha gustado mucho en general el paso a funcional me está encantando le estoy viendo ventajas a todo la orientación a objetos me parece que se pasaron es verdad que lo haces con menos líneas pero a mí me parece muy caótico las diferencias entre pequeñas cosas que en Java es cambiar un poco en Kotlin tienes que cambiar el diseño completamente porque ya no tienes ya a lo mejor ya no puedes usar este setter de aquí si este da básicamente el gran problema es si este parámetro si esto pasa a ser un parámetro del constructor lo metes aquí y ya no puedes definir este setter y ahí tienes un problema porque ahí necesitas un setter de propiedad ya no puedes usar el setter implícito y eso es inconsistente porque si esas propiedades no deberías usar setter de propiedades pero bueno vale entonces os comento eso para que sepáis porque bueno si no lo comento por email bueno igual estoy más apropiado simplemente comentarlo en email pero bueno que hice esta modificación y seguiré añadiendo cosas que me parezca interesante los ejemplos de Kotlin algo más añadí pero el resto creo que lo añadí con idea de modificarlo en el futuro pues para no liarme no me acuerdo a que fue o igual no me suena que algo iba las funciones de extensión si esto me quedo pendiente que iba a hablar de funciones de extensión y quiero hablar de por qué el modifier sabes el modifier no el tema este de anidar métodos que tampoco la gente está acostumbrada a ese estilo que eso es por la inmutabilidad eso es el se llama interfaces fluidas en vez de crear un objeto y llamar secuencialmente distintos métodos lo que tengo es una expresión global donde llama un método punto llama el otro método tal el código es más seguido más legible permite inmutabilidad es menos eficiente en general normalmente lo que estoy es devolviendo una copia del objeto cada vez que llamo un método estoy devolviendo casi siempre una referencia o al mismo objeto sería con mutabilidad en este caso creo que devuelvo una copia por eso también es distinto y eso es lo que hace que el modifier sea distinto dependiendo del orden en el que pases los métodos pero todo esto es la rayada de en la que me metí para intentar explicar el modifier que tengo miedo de que eso como me meta en eso igual se me va para todo lo que hay debajo a ver a ver si es viable y si no pues iremos un poco más a lo práctico y lo que me den es que... es que... es que el... claro es que ahí hay mucho eso es puro funcional y esto se ha quedado pillado no es que... esto parece que murió vamos a ver voy a pausar y arreglar esto vale ya lo tenemos ok ah este no... ah si... no este no es vale bien eh... el clon espero que me lo haya hecho a ver no ha llegado a... si vale uy esto porque es una carpeta vale ya estamos ok a ver ahora si abre bueno parece que ahora va vale pues a ver eh... tenemos entonces varios ejemplos aquí sencillos insisto mucho en lo que comentaba vale para que no haya mucho lío hice un MainActivity por ahora como siempre aquí tenemos MainActivity que ya nos puede llamar la atención que hereda de AppCompatActivity como los ejemplos que habíamos visto hasta ahora vale AppCompatActivity eh... tiene funcionalidades específicas para gestionar la Toolbar la ActionBar nunca tengo claro cuál es la diferencia terminológica la barra azul que tienen todas las aplicaciones arriba ¿no? con el menú básico y tal eso hubo... cambios de diseño a lo largo de la historia de... si... si venía por defecto digamos porque siempre era igual si... si se dejaba más al diseñador que la pusiera o no la pusiera o la diseñase el cambio después con la opción de barras inferiores o con los Drawers que se llama el Drawers es el menú lateral que despliegas que ya lo veremos vale entonces bueno ha habido distintos criterios por los que a veces estaba más incorporada ya en la Activity o la ponías tú personalizada hay varias formas hay muchas formas de gestionarla este año ya nos iremos a ver directamente las que vienen con Compose y se va a gestionar con un elemento de Compose específico que es el Scaffold que es el término que se usa en varios ámbitos en informática que se identifica andamio entonces como la estructura básica de algo entonces el andamio de una aplicación nos vendría ya con cierta lógica para crear ya una barra y tal vale entonces por eso a menudo cuando creas un proyecto nuevo ya te crea dentro del tema un Scaffold me parece recordar y ahí dentro empiezas a meter cosas vale por ahora me he basado los ejemplos que hemos visto o los que hay por aquí son como si no tuviéramos eso no tenemos tema y simplemente empezamos aquí voy a irle diciendo que me construía esto para echarle un ojo por ejemplo en el Set Content yo borré toda la cabilla y me puse Hola Mundo Simple que es un texto vale por simplificar pero los siguientes pasos y estos sí que entrarán este trimestre habrá que ver el Scaffold por lo menos el andamio básico de una aplicación que ya tiene un menú y tal vale y alguna cosilla más pero bueno no sé por qué comentaba esto vale entonces eso en la lógica anterior esta Activity no es de Compose vale entonces en esta Activity se le daba de AppCompatActivity que a su vez hereda de FragmentActivity no sé si aquí me lo va a contar todo porque no me lo cuenta todo Falconsulto no 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 pero no me bueno lo podemos ver tirando de oh esto será muy lento vale va rápido Public Compose AppCompatActivity hereda de FragmentActivity FragmentActivity en la lógica para manejo de Fragments ¿Recordamos lo que eran los Fragments? ¿Si? que eran como vale unas algo más pequeño que una Activity como a los Roburdo sería Activities dentro de Activities era básicamente para vincular un XML a algo que no fuera tan grande y tan pesado como un Activity que nos permitiera más flexibilidad para crear eso interfaces más responsive y dependiendo de la pantalla y reciclar código de XML entonces en la misma línea cuando nos vamos a Compose Fragments aunque se puede encargar Fragments por tema de de mantener retrocompatibilidad un fragment que ya está o sea más concreto XML se puede manejar Activities XML tradicionales se puede manejar Fragments desde Compose puedes relacionarlo ¿Vale? a una profundidad en eso no creo que lo hagamos tampoco hay bastante retrocompatibilidad igual que vimos que sí que se podía desde Kotlin llamar a librerías de Java pero solo con Compose esto no hace falta ¿Vale? y FragmentActivity a su vez pues hereda de ComponentActivity que sí que no sé muy bien que tiene lógicas no sé que trae específicamente ¿Vale? esto no me acuerdo ahora y que creo que a su vez hereda de Activity no sé si este ya hereda de Activity o de otra cosa no, este es de ComponentActivity ¿ComponentActivity hereda de ComponentActivity? ¿Dónde es la Fragment? no entiendo esto Fragment es la anterior ah, esto es estoy pulsando en el código haciendo control click esto son las librerías de de vale, es que no está en tu ejemplo por eso es no, claro esto no es de mi ejemplo esto yo me vine en mi ejemplo aquí en el MainActivity hice control click en AppCompatActivity entonces me abre AppCompatActivity.java que es de las librerías de de bueno, de las librerías de de Android ¿Vale? de hecho fíjate que estamos en Java hemos pasado a Java ¿Por qué? porque estamos efectivamente llamando desde Kotlin a código Java vale a lo que quería explicar es que AppCompatActivity ya no nos hace falta y FragmentActivity tampoco para trabajar con Compose entonces aquí hay un cambio y una Activity de Compose va a empezar solo en ComponentActivity problema de esto también que si intentáis reproducir un ejemplo como este desde cero primero habría que preguntarse de dónde partís si de un template claro, cuando hagamos luego probamos New Project ¿Vale? podemos empezar de una EmptyActivity normal o de una EmptyComposeActivity o de la EmptyComposeActivity de Material 3 depende de qué pasa cada una de ellas va a meter dependencias distintas aquí en el Build Gradle esto por ejemplo si lo hacéis es interesante yo no lo voy a pedir si os lo que os pida bueno, esto ya lo pensaré pero digamos que el tema dependencias no es algo que os ayudaría o os las daría hechas ¿Vale? ¿Por qué? porque aquí implementamos determinadas dependencias pero hay que echarle un poco un ojo a esto ¿Cuál es el truco? ¿Qué es lo que hice yo aquí básicamente? para poder tener una MegaActivity normal yo creo que empecé por una MegaActivity normal pero en otro lado creé un proyecto de Material y copié las dependencias desde que por defecto trae un template de Material las metí aquí también para poder tener Activities de Material y Activities tradicionales entonces jugar con esto es un poco hay que tener cuidado aquí no está de más que nos breguemos con intentar ver un poquito el Gradle venirse aquí de vez en cuando actualizar librerías por ejemplo voy a aprovechar para hacer esto hay una nueva versión de esto ¿Vale? la de la 1.30 a la 1.31 si nos fijamos aquí lo que está referenciando una variable Compose Version y me está dando el mismo warning en esta en esta en todas las que son de Compose Version ¿Por qué tengo que actualizar la versión de Compose? ¿Dónde está la versión de Compose? pues no sé si aquí un Control Click funciona no vale normalmente está este es el Big Gradle del módulo en el del Project aquí tenemos pues básicamente es buscar aquí lo tenemos ¿Vale? aquí se declara esa variable Compose Version 1.31 cuando tenemos una duda de dónde está pues básicamente a menudo es fácil el mensaje que te pone aquí pues me dice que hay que cambiar la 1.30 por la 1.31 pues busco donde hay un 1.30 que malo sea que coincida que haya dos en la misma dos cosas distintas con la misma versión entonces lo que me dice es que yo puedo hacer esto y sincronizar de nuevo ¿Vale? del mismo modo aquí hay otras como esta Material 3 que me dice que puedo cambiar a la 1.00 esto es release no me acuerdo que es la C release Candidate 0.1 a la Alpha 0.2 release Candidate es lo que antes se llamaba una Beta actualizar a una Alpha me parece excesivo esto no lo voy a hacer ¿Vale? aparte aquí estoy con Material 3 que esto también no os voy a pedir que sea Material 3 yo lo voy a hacer con Material 3 para encontrarme con más problemas a vuestro gusto pero el que no quiera arriesgar que use que parte por aquí con la Compose tradicional ¿Vale? va a ser más estable y va a daros menos problemas probablemente y las diferencias que nos encontremos pues las vamos comentando ¿Vale? el que haga algo que no se corresponda o se encuentre algo que no coincida con mi ejemplo pues paso hasta el fondo de siempre ¿Vale? ¿Vale? porque tú ya tendrías una siguiente seguramente en Material 3 la Activity Compose Material 3 yo ahora mismo estoy aquí tengo Material 3 en algunos usé Material 3 en otros no probé a crear una Material 3 y cambiarla el mismo ejemplo cambiarla en Material 2 misma historia para eso monto una en Material 1 veo como están las dependencias copio es interesante también jugar con el Gravel ¿Vale? lo estoy haciendo de vez en cuando como estoy explicando ahora para que vaya sonando y a lo mejor más adelante en algún momento pues hago una clase grabo un vídeo específicamente de hacer cambios aquí también os digo ¿eh? no me echo un curso de Gravel en mi vida y no sé exactamente lo que hay de Gravel esto lo voy aprendiendo a fuerza de ir tocando cosas y cuando me ha hecho falta algo tocarlo no es que controle todo lo que hay aquí y porque está ordenado está ordenado así ¿Vale? cambié la de Compose JUnit no tiene mucha importancia pero bueno de la 1.3 a la 1.4 puedo cambiarla estos cambios en cierto modo hacerlos es un riesgo porque un cambio de estos puede hacer que algo que tengas en el código de repente ya no vaya igual pero bueno mientras estamos a aprender es interesante estas cosas nos enseñan bastante de cómo va evolucionando el código ¿Vale? en el caso de que cambiéis algo en los grades aparece aquí la barrita para sincronizar ¿Vale? no confundir sincronizar con construir el proyecto de hecho si lo construyes o lo ejecutas no sé si sincroniza automáticamente o te da error ahora no me acuerdo yo creo que hay que sincronizar antes mmm vale hay cambios de estos que te suelen pedir que aquí te vengas a la 33 que yo este cambio creo que ya lo hice yo estoy trabajando te suele hay veces que hago he hecho actualizaciones de dependencias que me dicen que requieren aquí me sale un warning o un error de que actualice esto a la 33 y cuando actualizo la target SDK a la 33 en ese momento automáticamente me sale el error de que también tengo que compilar con la 33 ¿Vale? lo lógico es trabajar aquí 33-33 la mínima ya habíamos comentado lo que era ahora he cambiado la filosofía que hacía antes y estoy trabajando con la mínima al mínimo bueno, da igual pues ya bastantes jardines los metemos con esto no os va a dar problema y en algún caso también me ha pasado que me sale esa ya es más difícil de depurar actualizaciones que luego te sale un mensaje de error que te habla de la versión de Kotlin hay que aprender a leerse los errores hasta que tal en algún momento te dice esto que acabas de hacer tal dependencia trabaja con la versión de Kotlin la que sea y de hecho esto creo que lo hice explícitamente este cambio 1.7.10 no es la que pone por defecto esta creo que es casi la última la última es la 1.7.20 y yo aquí cambié la 1.7.10 porque algún cambio que ya hice aquí previamente me obligaba a eso pero eso no te lo avisa al IDE ese te da el error en cuando sincronizaba y es más difícil te sale un error aquí y te avisa ¿vale? pero ponía que estaba con la 1.5 pues busqué y aquí había una 1.5 era de Kotlin ya me di cuenta que es que era esta la librería de Kotlin y había que cambiarlo aquí claro hay que toquetear esto esto al principio es un horror con paciencia ya lo dije sé que la curva de aprendizaje es dura no nos estresemos claro claro es una cosa de que sean coherentes yo para irme a favor esto lo digo como lo hago yo y como le recomiendo oye a ver voy a dejar claro cosas que recomiendo y cosas que exijo o no yo dejo claro la evaluación requiere este limitado tiempo yo voy a evaluar de Compose en principio ahora todos los ejemplos voy a seguir haciendo ejemplos de Kotlin y a quien pregunte y tal pues porque al final estamos usando Kotlin y quien quiera profundizar un poco más en el lenguaje sus criterios de diseño y que hay detrás a mi también me parece muy interesante tocarlo pero bueno tengo que tirar por alguna vía para evaluar del mismo modo me parece interesante coger el hábito este de ir actualizando librerías para ver que pasa y así nos vamos familiarizando con Gradle y como están unas cosas relacionadas con otras bueno pues yo lo voy tocateando ¿vale? vale ya se actualizó ya desapareció el mensaje de error y en este caso parece que está todo bien ¿vale? pero bueno que lo sepamos ¿vale? a veces la lías y montas una película con esto y es cuando no te queda otra si lo lías mucho proyecto nuevo limpio copias el código y lo llevas al proyecto nuevo donde las dependencias están funcionando y si no también eso me mandáis me subís vuestro código tal cual y le echo un ojo a ver que está fallando y lo vemos que eso acostumbrar lo que también comentábamos antes que hay que usar el foro y tal vale pues volviendo a lo de antes que estaba comentando que main activity era de compact activity que vimos esa jerarquía que tenía ¿no? de fragment activity a component activity veremos que las activities que llevan a Compose eran directamente de Compose Activity ¿vale? esto lo tengo aquí comentado importante otra diferencia por eso digo que construir un proyecto como este para vosotros desde cero sería más difícil esto es para que veáis los ejemplos la idea es que los probéis creando directamente un nuevo proyecto solo de empty compact activity y entonces ya vais a tener es como si trabajáis directamente en esta activity y ya os vais a long create crear esta estructura con una navegación tradicional entre activities y aquí Compose esto requiere tocar dependencias y es más complicado ¿vale? entonces por ahora lo que más me importa para vosotros no os voy a pedir tanto si tenéis que si no os doy el proyecto de base yo y lo tenéis que crear de cero va a ser un crear empty Compose Activity y ahí hacer cosas lo que pasa es que yo lo hago así para que me capan varios ejemplos en un proyecto pero una pregunta ¿tú en una activity cuando haces todo esto del binding? sí ¿esto es estilo Kotlin o estilo Java? claro, esta activity es de las bueno Kotlin y Java y todo esto esto es eso es del binding se puede hacer binding con Java aunque no lo hayamos visto eso es propio del binding esto es porque la main activity está utilizando un 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 xml yo aquí en recursos tengo un layout xml claro es lo que os digo main activity es una activity tradicional por eso claro yo creé yo estos botones los creé a los tradicional a ver ¿por qué? pues porque el primer ejemplo no quería que os encontraséis con una navegación en Compose ni tampoco con cargar un xml en Compose no había ninguna opción buena claro, claro y lo veremos claro, no, no si yo ya tengo otro ejemplo de navegación en breves tendréis otro ejemplo que estoy preparando de parecido a este pero ya con cada screen hecha directamente en Compose y ahí lo subiré y diré pero no hace falta que sepáis hacerlo vosotros vale es que el problema es todo lo que llevamos hasta ahora es que son como muchas cosas intento claro que paso a paso vale, pero tengamos claro por eso voy matizando qué es lo que con que os tenéis que esperar vosotros lo otro son herramientas que yo os doy vale, un poquito más a ver, está bien oye, intentar hacer el proyecto este entero con la navegación a ver, esto lo hemos visto lo que si digo que la complicación no es crear el MainActivity y cargar esto es un ejemplo de Kotlin con ViewBinding con botones como todos los que vimos antes vale un BindingTal donde le pongo SetOnClickList en el StartActivity un Intent para movernos entre Activities esto en teoría también lo tenéis que saber lo que yo os podría pedir algo como podría pedir algo como esto lo que sí que os daría porque ahí os vais a volver locos son todas las dependencias ya montadas porque no hay un template que tenga las dependencias de las dos cosas de una Activity con Compose y de una Activity tradicional entonces esto ya es un poco más lío vale, que es un ejercicio así muy interesante coño, y ya digo, ¿cómo lo solucioné yo? aquí no fue tirando documentación como se debe hacer yo creé un template de una cosa, un template de otra cogí, copé y vi donde la barrora y empecé a ordenar y ahí fue cuando actualicé todo metí todas las que me hacían falta y actualicé y conseguí que tirara es decir, que las dependencias no hacen falta para unir estos dos códigos es decir, comenzarte de Java a Kotlin claro, si tú creas, si tú quieres crear este proyecto ¿por dónde empiezas? típicamente por la MainActivity para lo cual haces un NewProject y como ese NewProject empiezas con una Activity que no es de Compose, empiezas por aquí entonces no te meten las dependencias de Compose ¿Y esto es Kotlin o en Java? Kotlin, siempre Kotlin ahora ya siempre Kotlin eso sí, no, a ver, la MainActivity no confundamos el ByViewBinding ¿vale? MainActivity está en Kotlin esto es Kotlin ¿vale? claro, yo creo una MainActivity con Kotlin sí, sí, tienes razón eso sí, Compose sí que nos va Compose ya no permite Java porque Compose está implementado en Kotlin porque lo que habíamos comentado un poco lo del lenguaje de propósito específico y eso, vale entonces yo creé esa MainActivity así y luego cuando creé la primera Activity que ya tenía Compose necesitaba meterle las dependencias de Compose para que sepa de dónde sale este SetContent y tal aquí todo esto todos estos imports están en librerías de Compose todos los de Compose para eso tengo que tener la dependencia de Compose en el Gravel claro entonces ¿qué hice yo? para saber qué dependencias tenía que poner creé un proyecto nuevo aparte de Compose con Material 3 y dije yo las que tienen pinta que me faltan son estas por no decir que igual copié todas vi cuáles no estaban repetidas y las añadí ok vale eso también es interesante y es muy real de algo que sucede y que hay... eso puede pasar y no está de más que lo hagamos pero bueno lo dejo en las cosas de extras vale ¿con qué hay que bregarse? con que entendáis esto las funciones composables esto es lo central esto es lo más importante de cara al examen y esto es lo que voy a evaluar saber hacer interfaces estáticas uniendo funciones composables vale dicho lo cual para llegar a ello que estamos con otras cosas previas insisto en que esto hereda de AppCompactActivity bueno por lo menos que lo sepamos y entendamos eso de por qué por qué no necesitamos fragments no necesitamos la estructura básica de AppCompact vale entonces eso es para hacerlo con las activities de xml como no necesitamos esas cosas nos quedamos con la primera que necesitamos misma lógica de lo que comentaba antes fuera de el vídeo de lo de el text view y el button que si voy a personalizar un botón mucho gráficamente a menudo lo que hago es un text view clicable porque el button si no voy a usar las cosas que son propias del button si voy a modificar todo su elemento gráfico pues para eso no no heredo primero añado unas cosas y las modifico creo directamente mi text view personalizado porque en xml todas las mitas son clicables aquí como veremos en el ejemplo 8 que tiene botones ya lo discutiréis de hecho estoy tengo ya una modificación preparada de este aquí voy a añadir cosas vale ah bueno ya tengo subida esta la subí creo que ayer vale el clip el hacerlo redondeado antes no lo tenía redondeado ahora ya tengo un texto convertido a un botón también redondeado bueno distinto y ahora voy a hacer uno con un box basándome y pondré el link de que es el de este de este tutorial en concreto que le estoy echando un ojo vale pero este ya está en inglés pero en el ejemplo si que pondré el link de porque me estoy basando en él vale este chico sabe bastante y quien controla inglés pues esto está mejor que los que están en las cosas que tiene este chico están muy bien eh ya iré soltando por ahí también más material de este o si no me podéis preguntar también explícitamente de otros recursos eh vale dicho lo cual a ver lo de OpenMovineas lo habíamos dejado ahí pendiente bueno da igual vale volvemos esta parte está explicada entonces binding tal y igual lo que habíamos visto aquí vamos a ver que muchas cosas se nos mueven a eh directamente ficheros Kotlin ya eh bueno seguimos teniendo claro aquí tengo también el ColorsXM tengo las dos cosas vale porque tal no me acuerdo los strings si que sigue teniendo tenerlos en XML sigue teniendo sentido lógicamente vale los temas yo creo que si solo hago una de es que me da miedo abrir una nuevo directamente vale eh creo que temas XML desaparece y creo que colores también por qué porque ahora pasan a ser colorKT y temasKT y los types es para tipografías para letras vale entonces aquí vamos a definir los recursos gráficos porque ahora va a tener sentido ya no usamos XML para layouts tampoco los vamos a usar para los recursos que son propiamente gráficos se van a definir aquí entonces yo aquí tengo unos colores definidos por defecto como variables a las que voy a llamar no van a ser recurso y a ver esto claro esto por qué antes se hacía un XML por mera coherencia porque como lo llamabas desde otro XML porque ya tenías montada todo el tinglao de en tiempo de compilación autogenerar las clases pues también tenía sentido tener todos los recursos en la carpeta res pero una vez ya vas a ponerte a hacer los layouts en código pues también tiene sentido que aquí declare directamente como variables porque es igualmente elegible y no es problemático vale entonces básicamente me llama la atención que no sean constantes esto tengo que darle una vuelta de por qué pero eso tampoco los cambios esos val también son incambiables quiere decir no le puedes asignar otro valor sí pero la diferencia es que val está pensado para variables inmutables en tiempo de ejecución quiero decir val es algo que yo podría asignar aquí en vez de este color una quiero decir yo podría meter un if aquí en medio en función de algo de si has pulsado una opción u otra que tenga un valor ahí necesito un val cuando tengo el valor definido en tiempo de compilación esto está escrito aquí literalmente hardcodeado por así decir entonces es una constante y podrías yo creo que incluso no he hecho esta prueba pero si hago esto no sé si se que va a quejar sé que se queja top level declare y por qué esta no es top level tengo que pensar por qué esto porque aquí estoy ah bueno es que si estoy llamando a este bueno estoy usando un constructor tiene que sentir bueno sí en realidad tenía que haberme dado cuenta antes es que estoy llamando un constructor podría hacer una constante si lo que guardase fuese a esto a ver claro r desaparece color tenemos aquí una función color que recibe un long y crea un objeto de tipo color entonces esto es el motivo por el que tiene sentido me imagino que habrán querido evitar que repitas un montón cada vez claro si yo tuviera esto como constantes lo que podría mencionar como constantes es este long esto sí podría ser una constante porque es lo que está hardcodeado sin el constructor esto necesita hacer el proceso de construir el objeto en tiempo de bueno en ejecución entonces me imagino que por legibilidad de código decidieron no usar una constante y delegar el color aquí porque si no tendrías que estar siempre llamando a color después de dentro de tu color siempre que quiero llamar a purple 80 tendría que hacer color de purple 80 en lugar de llamar a la variable claro estoy deduciendo que es por eso por lo que renunciaron al const pues pros y contras y decidieron que así es mejor bueno y a la hora de llamar un color desde activity lo llamas a través de color porque color ya tiene un color pues por ahora no lo he hecho claro por ahora he usado siempre color.algo que también hay los colors de material que tengo que empezar a usarlos estos se usan más en el tema son los colores a los que se refiere en el tema define los temas vale el esquema de color oscuro y el esquema de color light color skin vale aquí hay unas funciones para crear específicamente curioso hay una función para un color para el color ligero y otra para el color ligero perdón si acabo de traducir como no es claro ¿eh? eso es para los temas claro para el tema oscuro o sea cuando seleccionas el modo oscuro o el motor como se llama no turno oscuro nunca lo tengo claro pues si son dos cosas distintas no lo tengo tan visto el claro y el oscuro vale el light y dark en inglés y entonces utiliza ahí define y suele usar esta lógica de primario secundario y terciario estos son recomendaciones de estilo también de material design y bueno creo que estos son genéricas de más allá de material design esto es tipo que hasta no sé mucho de esto pero que suele cuando te enseñan diseño por ejemplo logos imagen de una empresa imagen corporativa normalmente siempre eliges el color primario de tu empresa el color secundario de tu empresa tienes unos colores que todo lo haces con eso no tienes un logo que es tan rojo y tal si veis la imagen corporativa el banco santander siempre juega con el rojo y algún color secundario que encaje bien con el rojo cualquier empresa que perdáis o los partidos políticos que tienen su color siempre hay un trabajo detrás y esto pues son líneas que se han desarrollado en ese mundillo entonces esto mantiene un poco la idea por eso se usa lo de primary secondary y no se apela directamente al purple esto es porque tu imagen la imagen de tu app normalmente tú decides que hay un primario y entonces hay cosas que ya por el tema te vienen hechas de que lo lógico es que si tu color primario es este el de tu imagen de marca tu aplicación tenga como color primario en sus temas este todo esto viene hecho con los temas si os fijáis por eso aquí yo he borrado del set content lo que nos crea por defecto pero por defecto esto me lo mete en una función que llama el tema ¿para qué? esa función es la que se encarga automáticamente ya nos viene hecha en la plantilla la veremos más adelante ahora la quité para simplificar y empezar con compose más adelante veremos que eso es lo que eso es lo que permite que tú cuando en el móvil cambias la configuración a tema oscuro tu aplicación cambia automáticamente nos están facilitando la vida nos están diciendo tú el diseñador para tu empresa decide que estos son los colores de tu marca y la app la vamos a hacer con los colores de tu marca y además mantenemos una coherencia en la línea de material design lo mismo que os decía de que estamos acostumbrados a tú como usuario ves un botón y sabes que es un botón por eso normalmente usamos cosas con forma de botón para hacer botones y siempre usamos lo mismo no usamos un text view cualquiera y lo ponemos clicable porque si no el usuario no va a saber que ahí se hace clic él detecta con qué cosa se hace clic que es un texto pero redondeado con forma de botón del mismo modo tú estás acostumbrado a que todas las apps que ves profesionales o así tienen el código de colores de esa empresa de una determinada manera para algo va en el fondo algo va en la barra etcétera entonces lo que te dice lo que te da es ya te da un patrón para que tú sigas esos criterios y utilices siempre que tú habla hagas ya con esa lógica y ya tengas unos temas y ya elijas cuál es tu color primario entonces lo ideal es eso modificarlo aquí no ponerse después directamente a jarkodear colores directamente en el set content claro bueno a ver es que es lo de siempre modular que esto es lo que veremos también que es ya lo comento lo que pasa por si es que yo ahora ya dije con estos ejemplos vale que vamos a ahora ya tenemos el punto de partida para entender cómo funciona una row un box y tal para empezar a jugar con interfaces que tengan estilo cuadrícula digamos bueno casi todo se puede hacer con columnas, filas y tal pero luego hay cosas avanzadas que ya tienes que meterle un poco de fantasía que es lo que con constraint layout estaba muy guay ahora vamos a ver que es lo que aún no llegué a ver cómo serían cosas como las que se podían hacer con constraint layout que a mí me gusta mucho en compose a ver que todo se puede hacer con filas y columnas pero ya llega un momento en el que no es la opción más óptima ya veremos a ver dónde llegamos con eso pero ya hay digamos lo suficiente para empezar a trabajar en una en una calculadora en botones básicos y tal que pasa que la gente está poniéndola pues claro metiendo una fila metiendo ahí hardcodeando directamente el botón repitiendo un montón de código y aquí vamos a volver a ver el concepto de modularidad ahora aplicado a programación funcional lo de siempre de código repetido extraelo entonces claro hay que crear un objeto botón con su ficherito de botón cómo es un botón cómo es tu botón qué parámetros recibe para que lo puedas modificar cómo llamarlo vamos a estructurar el código ese es el siguiente paso vamos paso a paso pero el tema es que ya bueno con lo de aquí ya habría lo suficiente para empezar a picar código que es cómo se aprende y también enfatizaré mucho esto y quien esté en casa quien vea el vídeo después no me cansaré de repetir el tema de es importante ver tutoriales y leer código pero es muy importante en general si puedes empezar a programar empieza a programar no sigas no sigas estudiando no sigas leyendo empieza a programar y ya vete solucionando los problemas que te encuentres esta es mi recomendación para el 90% de los alumnos el que sea muy bueno a lo mejor no yo por ejemplo no me he puesto a hacer una calculadora directamente que me parece para mí es una pérdida de tiempo yo prefiero verme calculadoras ya hechas y entender qué está pasando yo prefiero leer código pero yo creo que a lo mejor normalmente la mayoría de los alumnos no estáis ahí todavía necesitáis bregaros y cometer errores y luego ver aunque luego acabéis haciendo algo completamente distinto pero os lo comento oye para que sepáis que esos dos visiones están ahí para cuando empecéis a sentiros capaces de leyendo código simplemente limpiarlo y modificarlo yo aprendo así yo busco ejemplos me lo descargo de github lo modifico lo toqueteo lo rompo lo que siempre insisto pero a lo mejor es verdad que tengo el feedback de que los alumnos a menudo preferís necesitáis más hacer cosas desde cero aunque las hagáis muy mal al principio claro por eso digo eh pero sobre todo no solo ver el tutorial y pensar que lo entiendo hay que tocarlo y tal claro claro por eso lo comento vale entonces ya no usamos setContentView bueno comenté aquí vale que vamos a hacer siempre un setContent vale y en el setContent vamos a meter cosas dentro ejemplos a ver voy a intentar que que me da mucho miedo hacer esto eh pero bueno porque como intente voy a ejecutar esto antes para poder probar lo que hay aquí y que lo tenga ya cargado en el emulador antes de intentar abrir un proyecto nuevo que esto ya va a tardar vale entonces que tenemos en el onCreate un setContent diferencia principal que nos encontraremos cuando os suba los ejemplos de Compose ya con navegación que ya no vamos a tener un activity y ya no vamos a tener todo esto vamos a pasar directamente a esto van a ser ficheros.cat donde directamente hay funciones Composable y cada uno normalmente va a ser se suele usar el término screen paquetes screen pantallas un subpaquete pantallas donde tienes pantalla1.kt pantalla2.kt vamos a volver a manejar es irónico en cierto modo históricamente que ahora vamos a manejar el concepto de pantalla cuando lo primero que antes tenías que explicarle a un alumno es que no hay pantallas hay activities pues vamos a volver a hablar de pantallas pero bueno lo normal es eso sí a día de hoy lo normal es una activity y de la activity dinámicamente la vas cambiando llamando a funciones Composable que esto es lo que permite ahora lo funcional no estamos simplemente cambio no es quito un xml y cargo otro que eso es una liada es simplemente llamo a una función y recompongo con funciones Composable que a su vez se llaman entre sí tengo piezas y en cualquier momento ante un evento yo puedo reconstruir fijaos que yo puedo tener dos pantallas que sean muy parecidas una pantalla puede ser una es una función esa función se compone de funciones yo puedo tener dos funciones muy parecidas que solamente cambie el orden de un elemento yo quiero cambiar una cosa una caja un botón que tengo abajo de repente lo quiero poner arriba llamo a una función nueva que recompone toda la pantalla pero que realmente dentro está llamando a lo mismo de antes con una pequeña diferencia y puedo tener tantas así como quiera así es un poco con lo que juego ahora sobre todo uno de los grandes aspectos que se defienden y se enfatizan de Compose es que en cuanto a modularidad es maravilloso bueno de ahí viene el concepto de los Composables de componer vale vamos a componer basándonos en piezas componibles bien esto sigue intentando ah no esto lo tengo que reinstalar para quitar esta tontería esto solo me ha pasado en este ordenador vale decía entonces empecé por un hola mundo sencillo vale creé una función hola mundo simple bien aquí ya para que nos vayamos familiarizando un poco y no perdamos de vista determinadas cosas le pasé un parámetro vale que es un buen hábito para no tener aquí tengo aún así el hola farcodeado quien esté viendo esto tarea que puedo podría haber metido aquí un todo que no lo hice a ver esto lo lógico sería lo de siempre recuperarlo de un recurso y trabajar con placeholders lo vimos en Kotlin vale el tema de trabajar aquí habría que hacer un un placeholder para todo esto llamar y pasarle esto con un como parámetro al método y aquí no sería el método getStrings ya porque el método getStrings se le puede llamar desde desde si os acordáis necesitábamos el context el context lo tiene un activity ahora va a haber una función específica que creo que por aquí sí que la uso que va a ser string resource vale aquí por ejemplo la uso desde component desde un activity aquí podría hacer getString y también funcionaría vale aquí tengo las dos opciones pero aquí abajo en algún lado supongo que también tengo aquí no aquí yo hago getString y me va a dar me debería dar un error otra cosa es que esto está ahora mismo petado vale esto ahí estamos vale esto me da un error y aquí no por qué porque getString requiere el context y en una función composable por sí solo no hay contexto aún no estamos en un activity es una función es una pieza que yo he definido para usar vale pero por eso Compose nos da una herramienta específica que se llama string resource para desde funciones composable no sé que aquí tiene su magia con esta anotación que aún no hemos visto no entiendo yo bien entonces las funciones composable permiten usar string resource y con esto accedemos a recursos vale si esto hago clic aquí estoy fíjate r.string sí que sigue existiendo porque strings xml sí que no se sustituye vale strings por qué porque aquí sí que está muy bien montado el tema de la localización para traducciones y tal y montar eso en Kotlin no merece la pena los strings en un fiche de recursos xml a ver fiche de recursos xml se siguen usando en todos los aspectos en java y tal es muy habitual un nivel eso lo tienes que alojar tú tú como programador tienes que alojarlo luego de los strings esto es lo que quieras tener ahí claro esto yo hago control clic como siempre me lleva strings xml y aquí lo tienes que añadir ¿cómo a quién lo tengo que añadir? eso lo tienes que poner tú quiero decir deja parte ah sí claro 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 esto es igual que siempre vale tú tienes tus recursos aquí lo que te permite las traducciones y la reutilización también claro y sobre todo el tema bueno la reutilización en el sentido de si hay una frase que el día de mañana por diseño se quiere cambiar te vienes a los recursos y la cambias aquí no tienes que andar buscando en el código lo de siempre ordenar importante programar bien ordenar bien el código vale eh pregunto a ver si se os ocurre ¿por qué? bueno vuelvo a a ejemplo 1 empecé por eso por eso después lo ven el 2A, 2A, 2B y 2C estos se llaman así porque al principio era un 2A pero dije más que nada porque me rayé con la lógica de los recursos y de pasar parámetros y vi que había muchas cosas que contar y dije voy a hacerlo a modo tutorial entre ejemplitos que es lo que estoy intentando y en el y es mi idea en este con navegación hacerlo ya más detallado más pasito a pasito que en cada ejemplo en cada screen estoy metiendo abajo un montón de turra de teoría y tal pero bueno no sé porque lo he dicho tengo varias vías de abordaje no sé si centrarme más en Kotlin y lo que hay por debajo que es un riesgo porque sé que cuando me meto ahí sabe dios cuánto tardo en salir y o en ejemplos de esto o más práctico también digo estoy en este vídeo me estoy parando un poco en todo a explicar el vídeo y cosas más técnicas más ameno ¿por qué? porque ya tenéis los otros vale, más a menos el de Moure en el de Moure empezáis y ya tocáis cosas y ya hacéis dibujitos ya vamos a lo práctico entonces claro claro por eso voy a intentar compensar en estos vídeos pues lo que no tenéis ya no voy a hacer yo un tutorial eso no lo voy a hacer mejor que ellos que tienen vídeos guionizados y que viven de eso entonces vamos a hacer cosas esas pero bueno vamos a intentar complementar más que hacer lo mismo bien entonces tengo esto ejecutado vale pues vamos a ver el ejemplo 1 por ejemplo ejemplo 1 aquí y y vamos a ver el tema de las previews vale aquí tenemos dos formas de ir viendo y trabajando lo que hacemos que una es esto con el split aquí tenemos el designer vale, tenemos la opción live edit en literal esto es que si yo hago un cambio en un literal aquí automáticamente me parece que me lo cambia me lo debería cambiar aquí lo lento que vaya ahora sobre todo que acabo de ejecutar bueno no ejecutamos esto debería actualizarse pero me parece pero va a su ritmo y bueno y cuando debéis actualizar si que ya reconstruye entonces ahí claro que lo va a actualizar debería ir más dinámico también he oído comentarios bueno y esto lo probé yo es verdad que esto es una de las cosas en las que Flutter va mejor esto es una de las cosas que sí que destaca vi hace poco un vídeo porque me preguntaba gente sobre esto lo del futuro si sigue teniendo sentido Flutter dentro de la gente que ya la pregunta ya era ya tenía una el que la preguntaba se ve que ya estaba sesgado y ya decía quiero librarme de Flutter y pasarme a Kotlin eh dicen que a día de hoy aunque la opción híbrida de Kotlin es muy potente es quizás más potente para aplicaciones grandes pero si quieres hacer algo rápido híbrido que Flutter va más rápido es más funciona muy bien entonces todavía están las dos en el mercado y todavía están en juego comento que una de las cosas que más se destaca es que Flutter esto funciona mucho mejor la previsualización y los interfaces van mucho más rápido si vale no ha actualizado en este caso no vamos a hablar ahora de eso hola saludar a ah perdón si tienes razón gracias correcto muy bien visto lo que acabo de modificar aquí me lo va a cambiar aquí no me lo va a cambiar aquí que la preview la estoy haciendo aquí vale esto vale aquí sí que va a un poco fluido bueno ahora ya se quedó aún así pero lo hace bueno funciona sí aún así me sale el warning este bueno bien y aquí un mensaje también acabo de ver la aslamación detallitos a ver el tema es esto es para facilitarnos el desarrollo primero sin necesidad de ejecutar nos va a ayudar a facilitar una de las cosas que conseguimos con Compose es no estar constantemente construyendo y ejecutando el proyecto vale una pregunta a ver voy a seguir con mi estilo preguntas y tal y si eso pauso pero ah vale vale nada tira eh esto está vale eh preguntaba eh por qué no pongo la preview directamente aquí lo habéis probado directamente en hola mundo simple y la pongo aquí en un de creo una función específica solo para hacer la preview que a su vez llama hola mundo simple igualmente hombre a lo mejor no quieres meter todo el preview no a ver a menudo se de hecho una práctica habitual que es útil muchas veces es tener una única una primera función que sea app content por ejemplo contenido de la app y esa la pones preview entonces tienes una principal que luego puede llamar a funciones y ordenas a funciones como quieras o con jerarquías o ficheros o lo que sea la historia es que si probáis a poner esto aquí nos va a dar un error y nos dice que aún no hay previ no permite previsualizaciones eh con parámetros esta función recibe un parámetro si os fijáis es problemático por lo que acabamos de hacer porque aquí no sabe este hola mundo simple con que es que string mostrarme podría saberlo si le pusiera un valor por defecto aquí que también vamos a hablar de esto Kotlin permite definir valores por defecto para los eh perdón si para los parámetros vale saludar a eh yo le podría poner aquí también eh cualquier cosa vale esto que significa que yo puedo llamar a hola mundo o a hola mundo sin nada esto es como una sobrecarga es una manera más fácil de hacer sobrecarga con menos código en vez de escribir dos veces el mismo método recibiendo un parámetro no recibiendo ninguno lo que hago es lo defino una sola vez y le doy un valor por defecto me estoy ahorrando repetido dos veces como lo harían jaa que tendría que hacerlo con sobrecarga se entiende entonces tenemos 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 que las funciones pueden recibir valores por defecto esto lo tenéis también en en los ejemplos de android hay un ejemplo de eso en uno de los primeros ejemplos de funciones se habla de los valores por defecto vale eh entonces de todas maneras sigue ah pero acaba de desaparecer ha desaparecido el error igual abre muy rápido a ver aun así daba tal a ver si ahora a ver si lo permite fijaos que podemos tener previews de cualquier elemento composable yo ahora mismo tengo una preview del de abajo y una de este me dice que función está ah pues si que va con valor por defecto con parámetro por defecto se lo permite vale aquí podéis jugar y hacerlo como queráis vale y luego hay atributos que puede recibir preview por ejemplo uno muy útil es el de show eh system UI vale lo ponemos a true con esto conseguimos que se vea la pantalla entera tenemos la pantalla entera y luego el elemento solo vale para ciertos elementos es más útil hacer una preview simple también se puede definir que sea una preview con el background en blanco con un espacio determinado creas un cuadrado de tantos píxeles por tantos píxeles y como quedaría dentro hay muchas opciones vale de preview iremos viendo entonces porque otra otra hay prácticas habituales como una única principal con preview y esa suele tener el show system UI vale hay otra como esta típica que es tengo un desarrollo y lo que meto en el set content lo meto también aquí lo mismo y entonces veo como me queda y tengo una función específica solo para la preview vale bueno en este caso lo deje así lo dicho el siguiente ejemplo supongo que ya empezaré espero que sean ya mejores prácticas pero bueno este para introducirnos con las activities y tal ya luego nos iremos a uno con navegación vale eso de preview todas las funciones tienen que ser composable y por criterio de estilo las funciones composable empiezan por mayúsculas a diferencia de lo que estamos acostumbrados hasta ahora los métodos en Java siempre van con minúscula las funciones de Kotlin empezaban en minúscula las clases en mayúscula funciones en minúscula vale aquí cambia las funciones composable empiezan en mayúscula que si la pones en minúscula no pasa nada pero es una cuestión de los criterios de estilo me parece vale sin más bien parámetros por defecto están explicados vale y aquí uso text text ya es una función que ya existe una función composable que ya existe si nos fijamos text bueno vamos a darle un ojo al código de text text está definido aquí como función composable ahora estoy en text.kt dentro de las librerías de material design vale ya no es código mío y defino text text recibe necesariamente un string este atributo lo necesita vale pero todos los demás si os fijáis tienen un igual a algo todos los demás tienen valores por defecto esto significa que son atributos atributos parámetros optativos vale parámetros optativos y por estilo se recomienda que todos los parámetros optativos el primero que se pase sea el modifier y por qué digo el primero y por qué digo se recomienda porque podríamos pensar es que ya es obligatorio el modifier tiene que ser el segundo porque es el segundo parámetro vale Kotlin nos recomienda creo que esto ya lo había comentado no utilizar atributos name arguments argumentos nombrados no se si lo comenté en algún momento vale Kotlin recomienda atributos nombrados esto es yo le pongo le puedo poner text igual a o puedo no ponerlo y ya me di me reconoce que es text sabemos que hasta ahora en Java yo llamaba un método y los parámetros eran por la posición en la que están y el IDE Intelijay y otros no se si Netmin lo hacía típicamente hace esto te dice el nombre del argumento para que sepas que estás pasando para que te quede más legible vale pues ahora lo hemos llevado un paso más allá y en general el estilo particularmente compose parece que siempre lo recomienda en Kotlin no tengo claro que esto sea para hacerlo siempre lo podéis hacer o no se recomienda los argumentos nombrados le puedo poner text igual a esto que permite una de las funciones que permite es bueno busca mejorar la legibilidad aunque en este caso estamos metiendo más código pero me permite hacer cosas como perdón esto yo lo puedo mover para aquí y no pasa nada la función funciona igual le puedo pasar los parámetros en el orden que quiera porque cuando están nombrados ya sabe cuál es y no depende del orden solo te permite eso cuando lo nombras claro si no lo nombro esto da error porque text no es la segunda no es el orden me da el típico error de que esta no es la estructura de text ya el método no se llama así vale mientras que si los tengo en el orden normal yo si puedo vimos que hacíamos esto y no pasa nada ya detecta que es text y puedo quitar esto y ya detecta que es modifier debería al menos pero no me lo el modifier no me lo pone por algún motivo pero en cambio antes cuando le cambié el error de 6 te lo ponía al text ah luego te ponía modifier ahora al ah si si supongo que detectará igual es tan listo que si que detecta que como esto ya es una llamada modifier ya no hace falta porque es suficientemente elegible si le pongo aquí cualquier cosa me da error de que no la detecta pero tampoco me añade pues no lo cuyos bueno vale que se entienda el concepto name arguments otra de las cosas nuevas de de compose vale fácil de entender estamos llamando a una función y pasándole parámetros solo que con los matices nuevos hay argumentos por defecto y argumentos nombrados eh perdón eso ponerle el text así argumentos nombrados así que ya me lo colorea distinto vale preview y tal funciones y con funciones de esas podemos componer cosas esto simplemente es un text una caja de texto así vale sin más eh que me la pone aquí bien y lo que hago es llamar a hola mundo simple le puedo y fijaos aquí también uso eh los eh el argumento nombrado con el nombre que le puse yo este argumento es de tipo string vale y se llama saludar a podría no tener un valor por defecto pero sigue teniendo el nombre de argumento y ese nombre yo lo puedo poner aquí o puedo no ponerlo y entonces me lo me dice que lo que estoy pasando es ese esto es más como estamos acostumbrados en java sin argumentos por defecto y sin pasar y sin y sin eh name arguments si bien pues este es el ejemplo básico eh del hola mundo los siguientes ejemplos que desarrollan elementos contenedores que son lo equivalente a los layouts de antes columna que es como un linear layout vertical row que es como un linear layout horizontal box que quizás sería nuevo que permite alinear de maneras distintas aquí tengo una columna que tiene dos textos un texto debajo del otro y vemos que ya es distinto si yo pusiera los dos textos directamente en un set content me los superpondría porque no hay un layout por encima que coloque elementos entonces column sirve para apilar cosas vale y define esto será relevante después para los modifiers este column scope que esto es lo que es una movida y aquí estoy con el bloqueo de si intentar explicarlo o no porque es difícil entender esto usarlo es más fácil que entender lo que hay debajo montado vale entonces aquí lo tengo pues lo mismo no hay más arguments pero jarkodeado sin complicarme ¿y por qué desdoblé? pues para hacer más variantes en el 2b sin embargo ya le meto colores por ejemplo a la columna básica le paso jkcompose esto recibe un atributo string vale con un column utilizo modifier para llenar todo el espacio que me deja la pantalla modifier va a servir para aquellos atributos que una columna no tendría por qué tener por defecto sino que dependen de lo que tienen referencia al elemento padre porque un modifier se pasa como argumento entonces viene de arriba y este modifier es el que permitirá utilizar cosas como los contextos estos de antes de manera vale la columna puede tener un arrangement por ejemplo esto es para centrar de hecho aquí esto es una cosa por ejemplo en la que creo que hay un bug en esto porque estoy en el 2b si fijaos el 2b cuando lo ejecuto está así mientras que aquí se ve así y no pero esto es porque me lo ha guardado y no me lo ha actualizado porque el color verde tampoco está me parece que pasa aquí si yo actualizo esto podemos probar es lo que estoy diciendo que creo que no lo he puesto pero donde está ah espera esto lo había corregido pero creo que lo tengo corregido saluda espera que estoy mostrando aquí es vale no es que como subdividí esto este me quedó me quedó aquí una rata si os fijáis aquí en el default preview estoy llamando a dos textos en columna en lugar a columna básica esto es del 2c estoy poniendo dos veces claro tengo aquí una rata que tengo que arreglar eh llamo aquí a columna básica vale y a ver ahora ya se debería ya debería quitar el verde y debería verse más como así pero creo que aún así no sé si esto me lo pega arriba o algún problema así me encontré en cualquier caso el vertical arrangement no lo está bien el vertical arrangement es la columna los elementos dentro de la columna digamos donde se posicionan y se empiezan a colocar no es lo mismo que la alineación vale aquí horizontal alignment la alineación es la alineación que van a tener todos los elementos dentro los elementos que tiene dentro por eso usa el concepto de alineación y el de arrangement que son distintos espera espera explícalo otra vez vale si te fijas los elementos están horizontal tengo un horizontal arrangement o un horizontal perdón alignment pero no tengo un vertical alignment igual que tengo un vertical arrangement y no un horizontal arrangement vale por qué porque una columna verticalmente ya apila elementos no tiene sentido que los elementos de dentro estén alineados arriba o abajo están siempre uno encima de otro vale lo que sí puedo tener lo que sí me permite son unos pequeños no sé cómo traducir arrangement arreglo no sé para por ejemplo centrarla en lugar de que empiece arriba pegarla abajo con respecto a la pantalla esto es un atributo que se refiere digamos a toda la columna de cara a la pantalla de cara a la pantalla hacia arriba lo siguiente es para que se centren en la columna claro esto me está dando la la elineación de estos textos si dentro de la columna que esté centrado claro todos los elementos de dentro van a estar centrados bueno en realidad la columna es todo esto está afectando a toda la columna la columna está centrada organizadamente pero lo considero elementos distintos con más ejemplos se va a ver claro la historia viene siendo que una alineación vertical no tiene sentido por el hecho de ser una columna porque verticalmente los elementos están apilados entonces no los estás alineando verticalmente lo que puedes es todo el conjunto de ellos hacerle el arrangement que es un elemento distinto mientras que el horizontal si lo pensáis si tiene sentido yo apilo elementos verticalmente pero cada uno de esos elementos puede estar alineado al principio al final lo que sea y le estoy dando una alineación por defecto para todo lo que tenga por debajo vale ya veremos como cambiar la alineación de los distintos elementos y por aquí un poco más esto columna para apilar vale en el 2C ya hago un cambio en el que lo que hago es pues dejo un otra jarcodeado aquí le paso el que recibo como atributo de saludo vale el que le mando con distintas formas de hacerlo vale veo como pasar un atributo aquí lo revuelvo lo consigo con el string lo paso con atributo aún así si no tendría uno por defecto ah no miento de hecho le paso fijaos aquí paso saludar a que es el segundo nombrado y no paso el primero creo que aquí ni siquiera podría hacer esto vale esto me da error de no va de que no estoy pasando saludar a ¿por qué? porque le paso uno y detecta que es el primero pero el primero pero el primero esto no lo puedo hacer pero con name argument si puedo decirle que le estoy pasando saludará y no le estoy pasando el primero porque el primero al no pasárselo utiliza el valor por defecto tiene un tiene un eso un valor por defecto del parámetro vale ¿se entiende? y aquí eso se lo paso a este texto esa variable que recibo aquí y aquí también y este texto lo meto con un modifier para alinear al final fijaos que aquí cambio la alineación están todos con la alineación horizontal alignment la que es por defecto para todos pero yo a cada uno de ellos le puedo poner una específica utilizando el modifier ¿por qué utilizo el modifier? porque el modifier es un parámetro que yo paso esto yo lo construyo en esta jerarquía dentro de la columna construyo la variable modifier y se la paso como parámetro a su elemento hijo al construirla en un nivel superior tengo acceso a los datos a ese nivel superior al hecho de que es una columna a este column scope esto juega por debajo con el column scope los atributos que hay aquí dentro pertenecen a una columna y por tanto pueden recibir una alineación horizontal pero lo que yo lo que puedo lo que text puede recibir solo en virtud de pertenecer a una columna y no por si solo no es un argumento de text por si solo quiere decir que si ese texto estuviese por separado no lo pudieras utilizar claro si este texto si yo cambio esto a un row y importo primero horizontal alignment ya no vale porque no una fila no tiene vertical alignment no va a tener esa fila claro puede tener pero esto es un atributo por ahora esto es un atributo vertical alignment vamos a corregir esto primero para que se vea fijaos el nombrado que no lo tenía antes nombrado es igual vertical alignment sí, sí lo tenía, perdón, vertical alignment igual a aquí tengo otro error, ¿por qué? porque vertical alignment no puede recibir center horizontally tiene que recibir center vertically solo acepta, vale, esto todo con interfaces, esto es es impresionante quiero decir, esto no se puede hacer con Java la versatilidad que te da esto es impresionante como los constraints de Java pero más vitaminados básicamente, los constraints no más bien esto es lo que sí permite un XML, porque un XML tú lo que tienes es que tienes atributos que son del elemento padre pero eso lo permite un XML, pero en Java esto no se puede hacer programándolo así esto es la leche y esto lo permite el paradigma funcional también te digo, cuando buceas para entender lo que hay debajo y ves, también hay que acostumbrarse al paradigma vale, entonces con esto lo arreglamos y aquí fijaos, mismo error el align no me permite un end por lo mismo que no me lo permití aquí porque ahora estoy en un row y en un row no tiene sentido alinear al final porque un row apila horizontalmente entonces no alineas al final de hecho una de las cosas que medio llegaos a este punto y quien esté con estos ejemplos creo que más adelante lo soluciono en un ejemplo pero si queréis hacerlo lo dejo ah mira estoy metiendo un BMI creo que con qué no sé si lo hice aquí sí aquí os doy tres soluciones de cómo en un row podéis intentarlo con columnas también en un row hacer esto hola y este mundo aquí esto no es tan fácil como pudiera parecer vale esto realmente aquí hay varias opciones donde esto es todo un texto y lo que tengo es el texto dentro del texto alineado en uno de ellos meto un box y el texto dentro del box vale porque dentro de una igual que en una columna apilo cosas verticalmente y no puedo poner una aquí arriba otra en el centro y otra abajo bueno lo puedo hacer pero con un arrangement especial esa opción en concreto que acabo de citar es de las pocas que sí se puede hacer no le puedo decir dónde ponerlo porque no tiene sentido yo apilo por ser una columna con un row apilo horizontalmente no tiene sentido que le diga esto está aquí y esto va a estar aquí y esto aquí tengo que jugar con los espacios que meto en medio o los elementos vale y entonces por el mismo motivo fijaos y aquí es donde está la maravilla de lo que es el aquí es donde ya cambia esto era con un atributo pero fijaos la maravilla de lo que es el modifier el modifier permite detectar que estoy en un row scope y que la alineación no puede ser end pero sí podría ser por ejemplo top esto es la leche esto ¿por qué luego con un modifier y no con un atributo específico a la alineación? porque text no puede tener si fuera con una alineación tendría que ser para cualquier texto y esto es algo que me está controlando para el texto solo porque pertenece a row scope y parece que a más cierto no va ¿será que...? ah import a ver import aquí cuando salgan muchas opciones siempre va a ser pues alguna de las de compose UI vale compose interface usuario de compose alignment tiene sentido que sea esto vale ahora ya no da error ¿vale? vemos que top la pilla y lo otro no ¿se entiende? esto es lo que se consigue cuando tenemos que usar modifier porque es en relación al row scope este de aquí vale bueno lo dejamos ahí entonces por ahí ¿no? ¿sí? eh